¿Cómo pueden determinar el número de calorías que necesitan para bajar de peso? Ahora, les voy a enseñar diferentes métodos. Bueno, este método que vamos a utilizar ahora mismo. Hay diferentes métodos, pero que vamos a utilizar ahora es uno bien simple que usted lo puede seguir. Lo usamos nosotros en muchas, muchas ocasiones y yo sé que esto le va a ayudar mucho a usted a que pueda comprender cómo puede sacar usted esos números. Porque todos sabemos que para bajar grasa corporal tenemos que estar en un déficit calórico. Todos sabemos que necesitamos controlar la insulina por medio del consumo de carbohidratos. Todos sabemos que necesitamos hacer ejercicio, etc, etc, etc. Pero, ¿cómo nosotros podemos sacar esta distribución? ¿Cómo podemos nosotros sacar los números en sí para poder diseñar nuestro plan de alimentación de una forma concreta? No en un plan general, sino algo más específico a nuestro cuerpo. Bueno, para esto vamos a necesitar la ayuda. No tengo mi calculadora a la mano. La negra tiene la calculadora ahí. Por eso vamos a necesitar la ayuda de su calculadora para sacar estos números. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuántas calorías usted consume a diario. Su tasa metabólica basal o su BMR, Basal Metabolic Rate. Eso es lo primerito que vamos a hacer. Para eso nosotros lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar el peso de Jenny. Jenny pesa 130 libras. 130 libras no sería una persona de sobrepeso que quisiera tanto perder grasa, que quisiera perder peso. Vamos a utilizar otro número. Entonces vamos a utilizar una persona con 160 libras. So, 160 libras. Esto es lo que pesa esta persona, sea hombre, sea mujer. Y esta persona quiere bajar probablemente unas 10 libras, 15 libras de peso, lo que sea. Pero vamos a utilizar ese numerito. Ahora, vamos a dividir esas 160 libras. Vamos a ver cuánto es en kilos. Solo que vamos a hacer es 160. Lo vamos a dividir entre 2.2 porque un kilo son 2.2 libras. ¿Correcto? Y nos da 72.7 kilos. Este es el peso en kilos de esta persona de 160 libras. Bien, ya tenemos esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que este peso en kilos lo vamos a multiplicar. Si es una persona, si es una persona, si es una dama, lo vamos a multiplicar por 32. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicar 72.7 por 32. ¿Qué nos da? 2.326. Eso es lo que nos da. 2.326. Ahora, si fuera el caso que estamos hablando de un caballero, multiplicaríamos ese número por 34. Eso sería 72.7 por 34. Vamos a poner mujer y aquí sería hombre. Sería por 34. ¿Y nos da? 1.471. 2.471. 2.471. 4.471. Ese sería el caso de un hombre. Ahora, una cosa muy importante es que estos son números aproximados. O sea, no es algo exacto. Esto es una forma de cómo ustedes pueden tener una idea en el número de categorías que ustedes necesitan. Entonces, vamos a suponer entonces que estamos tratando con una persona que es del sexo femenino. Tiene un consumo calórico de 2.326 calorías. Entonces, vamos a poner un déficit de 25%. ¿Qué vamos a hacer a esas 2.326 calorías? Le vamos a restar un 25%. O sea, el déficit sería 25%. ¿Ok? ¿Y esto nos da? 1.744. 1.744 calorías. O sea, ese sería entonces el número de calorías que esta persona necesitaría consumir a diario para poder ver resultados. Esto sería un déficit de 25% que viene siendo, ¿cuánto sería el déficit en sí? 2.326 menos 1.744. ¿Cuánto sería en sí el déficit que esta persona estaría a diario? 2.326 menos 1.744. 582. Muy bueno. El déficit sería de 582 calorías. ¿Ok? Que significa que esta persona a diario estaría en negativo con 582 calorías. Y el cuerpo, entonces, se vería forzado a utilizar calorías ya acumuladas como grasa para cumplir con esas 582 calorías. Si consideramos que cada libra de grasa equivale a 3.500 calorías, podríamos determinar que en un periodo de probablemente 3 días y medio, esta persona estaría consumiendo de pura grasa una libra. ¿Ok? Probablemente más porque hay 82 o si lo redondeamos a 600 calorías, sería casi que en alrededor de 4 días esta persona estaría quemando o utilizando una libra de grasa. Lo que significa que serían de 2 a 2.5 libras de grasa a la semana. Eso sería óptimo. ¿Correcto? Bueno, vamos a trabajar con este número. So, tenemos el déficit de 1.744 calorías. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ya que tenemos este numerito aquí, que es muy importante, ahora necesitamos determinar la composición corporal de esta persona. Ya tenemos que pesa 160 libras. Vamos a ponerlo por acá. 160 libras. Ahora, vamos a tener que verificar cuál es el porcentaje de grasa corporal que tiene esta persona. Vamos a suponer que hicimos Skifold o hicimos el medidor eléctrico, el cáliper eléctrico o de cualquier forma, cualquier método que utilicemos para medir la grasa. Ya nosotros hemos determinado que esta persona tiene un porcentaje de grasa de, vamos a suponer, 25%. ¿Ok? So, suponemos que esta persona tiene un porcentaje de 25. ¿Ok? Entonces, vamos a multiplicar 160, que es el peso que esta persona tiene actualmente, por 0.25. ¿Y nos da? 40. 40. So, 40 exactamente libras de grasa corporal o body fat. So, 40 libras. Ahora, le restamos a 160. 40 nos da a 120. ¿Qué viene siendo este número? Este número viene siendo, de esta persona, el peso magro. ¿Ok? Lean mass. Peso magro es todo lo que es masa libre de grasa. Eso incluye huesos, eso incluye órganos, eso incluye retención líquida. Obviamente, incluye desperdicios y también incluye el músculo. Entonces, 120 libras, ese sería siendo el peso magro. Este numerito es muy importante. ¿Por qué? Porque la distribución de macronutrientes la tenemos que basar en este número. Y vamos a utilizar dos métodos. Vamos a pensar en dos cosas. Primero, ¿estamos intentando aumentar este número, el peso magro, o estamos intentando mantenerlo? Obviamente, nunca vamos a querer disminuir, pero ¿lo queremos mantener o lo queremos aumentar? Vamos a suponer que lo queremos mantener porque estamos hablando de una mujer. Estamos hablando del sexo femenino. 120 libras de peso magro es óptimo en una persona que probablemente vamos a suponer que esta persona mide 5, 4. 120 libras es un buen número en cuestión de peso magro. Entonces, vamos a comenzar con la proteína. Ese va a ser el primer macro que vamos a comenzar a trabajar. La proteína. ¿Por qué la proteína? Porque la proteína es muy importante cuando nosotros estamos tratando de bajar la grasa corporal porque es la que nos va a ayudar a muchas cosas. Lo primero, lo más importante es que nos va a ayudar la proteína a mantener este número, el peso magro. Es muy importante que mantengamos nuestro peso magro para que nuestro metabolismo se mantenga acelerado. Para que eventualmente, después de que nosotros hemos bajado de peso, no tengamos rebote. Si mantenemos este número alto, nosotros no vamos a tener rebote porque nuestro cuerpo se va a mantener por sí solo. Va a quedar acelerado. Está comprobado que por cada libra de peso magro que uno aumenta, nuestra tasa metabólica basal aumenta por 50 calorías. Lo que significa que si aumentamos 10 libras de peso magro, vamos a estar aumentando nuestra tasa metabólica basal. Un consumo de 500 calorías. Sería excelente. 500 calorías por arriba de nuestra tasa metabólica basal sin ejercitarnos. Vean qué maravilloso. Por eso es que uno se puede mantener muy fácil y puede darse el lujo de comer más una vez ya tiene suficiente peso magro. Entonces, este número lo vamos a multiplicar por 1.1. Lo pueden hacer desde 0.8 hasta 1.5 dependiendo del nivel de actividad física que esta persona tenga. Si es una persona que es bastante atlética, si es una persona que entrena muchísimo, levanta mucho peso, lo multiplicaríamos por 1.5. Si es una persona que no entrena, lo multiplicaríamos por 0.8. Pero si es una persona que entrena probablemente 3 o 4 veces a la semana, mueve peso pero no es exageradamente pesado, entonces lo vamos a multiplicar por 1.1. Entonces, multiplicamos 120 por 1.1 y nos da 132. Son 132 gramos de proteína que esta persona necesita todos los días. Vamos a considerar que cada gramo de proteína equivale a 4 calorías. Entonces, vamos a multiplicar 132 por 4 y nos da a 528. ¿Perdón? 528. 528. Ok. 528 kilocalorías. Ok. So, ya tenemos 528 calorías de 1,744 que necesitamos al día. Eso es muy importante, es muy importante que esta persona consuma esos 132 gramos de proteína. Que es bien fácil consumir 132 gramos de proteína en cuestión de claras de huevo, en cuestión de pollo, pescado, en cuestión de probablemente queso cottage, el yogur contiene proteína. O sea, imagínense ustedes el steak, la carne de res contiene mucha proteína. Eso es muy fácil. En 3 comidas se pueden lograr esos 132 gramos, probablemente 4. Ahora, vamos a sacar el carbohidrato. El carbohidrato, vamos igual a utilizar este número, el peso magro. El carbohidrato lo vamos a mantener a un carbohidrato por libra de peso magro. Si hacemos esto, significa que nosotros necesitaríamos 120 carbohidratos. 120 gramos de carbohidratos. Socarbos los podemos poner en 120. Ahora, si esta persona, como dije anteriormente, es una persona que hace mucho ejercicio, mueve mucho peso, podemos aumentar este número hasta 1.5. 1.5 nos vendrían dando alrededor de 180 gramos de carbohidrato por día que esta persona debería de consumir. Todo esto depende. Este número, ustedes pueden jugar con este número siempre y cuando este número no se altere y este número se mantenga. Me explico. O sea, yo podría, por ejemplo, elevar, y vamos a hacerlo ahora, para que la dieta de esta persona no sea extremadamente estricta y pueda esta persona consumir ciertos productos que le gustan. Carbohidratos, obviamente. Muchas personas le gustan la fruta. Muchas personas le gusta comer arroz, avena, tortilla, pan. Sí se puede utilizar. Entonces, vamos a elevar este número. En vez de 120 gramos, vamos a ponerle 180. ¿Qué sería? 180 sería simplemente multiplicar el 120 por 1.5. Entonces, tenemos 180 gramos de carbohidratos. Ahora, vamos a multiplicar esos 180 por 4. ¿Por qué? Porque cada gramo de carbohidrato, al igual que la proteína, contiene 4 calorías. Entonces, eso nos da a 720 calorías, kilocalorías de carbohidratos. Ahora, ya tenemos las proteínas, ya tenemos los carbohidratos. Ahora necesitamos las grasas buenas. Cuando se trata de la verdura, cuando se trata de la fibra, eso no lo vamos a contar porque eso es bien mínimo en cuestión de calorías. Entonces, casi que se considera nula. La verdura, ustedes pueden consumir toda la lechuga que quieran. Normalmente, nosotros recomendamos 5 verduras que son las más importantes, pienso yo. Uno es los espárragos, después está la espinaca. El kale es una muy buena verdura que pueden consumir. Está llena de micronutrientes, está llena de vitaminas. Otro son los green beans o las habicholas verdes. Tenemos la lechuga romana, que no sea la lechuga blanca, sino que sea la lechuga romana. Y también el brócoli. Esas son 6 verduras que ustedes pueden utilizar. Esas no las vamos a contar. Aquí estamos hablando de lo que son las carnes. Y en cuestión de las proteínas, todo lo que son las carnes, las claras de huevo y los derivados de la leche. Y en carbohidratos, obviamente, estamos hablando de todo lo que es el arroz, el pan, los integrales, todo lo que son procesados y no procesados, simples y complejos. Todos estos son carbohidratos. Ahora, vamos a sumar estos dos números. 528 calorías aquí y 720 calorías aquí. Vamos a ver cuánto nos da. 1,248. Eso es lo que tenemos hasta ahora. 1,248 de 1,744. Lo que significa que tenemos algo, nos sobra aquí. ¿Cuánto? De 1,744 le restamos 1,248 y tenemos... 1,744. Menos 1,248. 496. 496. Nos quedan 496. Voy a poner aquí 496 calorías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir esas 496 calorías entre 9 para poder nosotros determinar la grasa que vamos a utilizar. ¿Por qué entre 9? Porque cada gramo de grasa es densa en calorías y contiene 9 calorías. Cada gramo de grasa equivale a 9 calorías. Entonces, 496 entre 9 nos da a... 55. 55. Vamos a poner aquí grasas. Grasas son 55 gramos que equivalen a 496 calorías. Esta sería la distribución de macronutrientes de esta persona. 55 gramos de grasas buenas, obviamente. 132 gramos de proteínas y 180 gramos de carbohidratos. Ahora, cuando se trata de las grasas, vamos a enfocarnos que sean grasas buenas. Tenemos que considerar la grasa del salmón. Si vamos a consumir salmón, el omega 3 es muy importante. Tenemos que considerar eso. Tenemos que considerar cocinar con aceite de coco o aceite de aguacate. También pueden utilizar aceite de uva. Pueden utilizar el aceite de oliva. El aceite de oliva contiene 128 calorías por cada cucharada. Si ustedes consumen dos cucharadas de aceite de oliva, son 256 calorías. Estamos hablando ahí de cuántos gramos. 256 entre 9, ¿cuánto vendría siendo? En dos cucharadas de aceite de oliva, 256 entre 9. So, imagínense, dos cucharadas de aceite de oliva nos dan 28 gramos de grasas buenas. O sea, está buenísimo eso, ¿no? Ahí podemos nosotros consumir. Obviamente, se consumen pollo. También el pollo contiene algo de grasa, ¿ok? Entonces, esta sería la distribución de una persona. Aquí tenemos, entonces, 1,744 calorías sería el déficit calórico. Distribuidas de la siguiente manera. 55 gramos de grasas, que equivalen a 496 calorías. 132 gramos de proteína, que equivalen a 528 kilocalorías. Y 180 gramos de carbohidratos, que equivalen a 720 calorías. Eso nos da un total de 1,744. Ahora, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos que vamos a obtener lo que necesitamos? No le voy a hacer una lista, no le voy a hacer una dieta, pero le voy a dar un ejemplo. Vamos a comenzar con las proteínas. Necesitamos consumir 132 gramos de proteínas. Podemos dividir esto en cuatro comidas. Si ustedes consumen cuatro claras de huevo en la mañana o hasta seis claras de huevo en la mañana, son 30 gramos de proteína. Y ahí tenemos 30. Si ustedes consumen una pechuga de pollo al mediodía, ahí tenemos otras 38 gramos de proteína. Entonces, ahí llevamos ya 68 gramos de proteína. Consumen tal vez seis onzas de carne de res en la noche. Ahí tenemos 40 gramos de proteína. Entonces, ahí tenemos 108 gramos de proteína, más o menos. Luego nos tomamos un batido de proteína en el transcurso del día, probablemente después de entrenar. Y ahí terminamos de completar nuestros 132 gramos de proteína. Esto es para que ustedes tengan una idea. Obviamente, hay que hacerlo de una forma más definida. Nosotros normalmente lo ponemos todo en el sistema y le imprimimos a la gente un plan de alimentación que contenga la proteína que se requiere, de acuerdo a la persona. Ahora, cuando se trata de las grasas, igual. Ya les dije el aceite de oliva, cuánta grasa tiene. Tienen que considerarlo el salmón. Si van a consumir salmón, tienen que considerar las cucharadas de aceite de coco. Si van a consumir con aceite de coco, probablemente las claras de huevo en la mañana. Y ahí ustedes pueden consumir sus 55 gramos de grasas buenas. Esto no es difícil. Cuando se trata de los carbohidratos, tenemos 180 gramos de carbohidratos. Bien simple. Media taza de avena en la mañana son alrededor de 42 gramos de carbohidratos. Solo media taza de avena. Imagínense entonces otros 45 gramos de carbohidratos, probablemente en tres cuartos de taza de arroz al mediodía. Probablemente 150 gramos de camote en la noche. Ahí tenemos alrededor de 140 gramos de carbohidratos. ¿Qué tal una banana en el transcurso del día? Probablemente después de entrenar, necesitamos reemplazar nuestros niveles de glucógeno. Una banana sería perfecto. Son 22 a 27 gramos de carbohidratos, dependiendo del tamaño de la banana. Ahí nosotros completamos esto. Si se dan cuenta qué fácil es. Todo esto ustedes lo pueden obtener en una dieta, obviamente bien balanceada, bien distribuida. Cuando se trata de las proteínas, hay un sinnúmero de productos que pueden utilizar. Aparte del pollo, el pescado, el pavo, pueden utilizar conejo, pueden utilizar todo tipo de cortes de carne de res. Todas esas proteínas, carbohidratos, sinnúmero. Carbohidratos están por todos lados. Esto entonces, chavos, es para que ustedes tengan una idea de cómo ustedes pueden lograr encontrar el número de macros que ustedes necesitan de acuerdo a su necesidad. Ya les dije, esto es, que tienen que ustedes multiplicarlo de acuerdo a la intensidad que ustedes entrenan, al peso que ustedes levantan. Tienen que calcularlo también dependiendo siempre del peso magro. Eso siempre va a ser un número diferente para todo el mundo, porque todos nosotros tenemos un número de libras de peso magro que necesitamos mantener o que necesitamos alcanzar. Si esto fuera en cuestión de la proteína, si fuera que nosotros queremos incrementar el peso magro, en vez de consumir probablemente 1.2 gramos de proteína, podríamos consumir 1.5 y hasta 1.6. En el caso de los hombres, por ejemplo, obviamente si queremos aumentar nuestros músculos, no podríamos estar haciendo esto porque tendríamos que estar haciendo un super hábit o una dieta hipercalórica para que nosotros podamos aumentar un surplus calórico. Pero esto es para bajar la grasa corporal. Espero lo hayan entendido. De todos modos, si tienen alguna pregunta, me dejan saber métodos para sacar estos números. Hay muchísimos. Esto es una forma fácil de hacerlo, pero existen un montón de métodos. Estos números, cuando se trata de su tasa metabólica basal, no siempre van a ser exactos, pero es una muy buena forma de tener ustedes una idea de cuántas calorías su cuerpo consume. Obviamente, también depende mucho de su edad, también depende mucho de su estatura y obviamente de su actividad física. Pero se los dejo por aquí. Cualquier pregunta, duda o sugerencia lo pueden dejar aquí en los comentarios. Esto fue Eli, su entrenador personal y coaching nutricional. Y por ahí a Jenny que está en la calculadora en las alturas. Nos vemos más adelante. Bye, bye.